¡Ya! ¡Ya, hazlo, hazlo, hazlo! ¡Oh! La batalla de hoy determinará quién es el mejor caballero. ¡Bienvenidos buenos eirs a la Escuela de Caballeros del Rey Perfecto! El mejor de vosotros será apto para ser mi nueva mano. ¡Oye! ¿Por qué se va? Primero, la justa. Sir Purpleholzer, háganos los honores, por favor. ¡Vamos, cariño! Toma tu lanza y engancha tantos anillos como puedas. Cada anillo suma determinados puntos y el rey otorgará puntos adicionales en función del daño al caballero. ¿Está listo Sir Purpleholzer? Creo que no soy hecho para ser un tipo medieval, voy a retirarme. No, no lo harás. Aquí vamos, Purpleholzer. ¡Injusta! ¡Más rápido, cariño! Eso es. ¡Vamos, continúa! No tiene botón para velocidad. ¡Vamos, amigo, más bien! ¡No, no! ¡Por aquí! Creo que tu caballo tiene los pantalones en la relación. ¿Por aquí? ¡Vamos! Está luchando como si nunca hubiera montado a caballo, pero tiene los anillos. Sí, no puedo, ya está. ¡Hile, hile! ¡Hile, hile! ¡Puntos justos! Yo diría que eso es cosa del jinete, no del caballo. ¡Titi de los Rage Land! Es hora de ajustar. Me siento bien. He montado a caballo mucho más que esos tontos. Sir Tyler, tome su lanza. ¡Ja, vamos! ¡Oh, sí! ¡Lo tengo! ¡Oh, sí! ¡Qué pena, sir! Lo que sí hizo fue correr, así que dos puntos y le daré un bonus por golpearle la cabeza. ¡Tres puntos! ¡Por lo menos sabe montar a caballo! Soy Sir Sparkleman del Borough, mi princesa perdida, princesa Lauren de los Apalaches del Sur, y espero ser la mano del rey y mimar a su rebaño con riquezas inimaginables. ¡Es por aquí, Sparks! ¡Sparky, para el otro lado, amigo! ¡Por aquí, amigo! ¡Hágalo al revés! ¿Ha montado a caballo antes? ¡Por mi rey y la princesa Lauren! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sparkleman! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Mira la velocidad! ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Eso! ¡Eso! ¡Puntos extra por velocidad! ¡Te daremos un punto por la velocidad! ¡Sí! ¡Al menos tienes un punto! ¡No tenía ni idea de a dónde era! ¡Lo hizo ciegas! ¡No tenía ni idea de a dónde era! ¡Ciezas! ¡Te lo dije! ¡Bienvenido! ¡Bien hecho, Sparkleman! ¡Bien hecho! Yo creo que el término caballos de fuerza puede ponerse de moda en el futuro por mis extravagantes y salvajes cabalgadas. ¡Aquitali! Estoy emocionado por las justas. Me volví irlandés. Los talis son de Irlanda, Inglaterra, de todas partes. Sir Tali, ¿estamos listos? ¡Es un caballo algo pequeño! ¡Fabuloso! ¡Un poco de ritmo! ¡No estaría mal! ¡Un poco más rápido, por favor! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agárralo! ¡Vamos! ¡Está perdiendo! ¡Vamos! ¡Levanta la cabeza o va a chocarte! ¡Oh! ¡Y abajo del caballo! Voy a darle tres puntos. No por sus habilidades secuestres, pero consiguió el mejor anillo y se las arregló para derribarlo del caballo. ¡El hombre no sabe controlar a un caballo! Bueno, quiero empezar diciendo que alguien aquí tiene que tener los pies sobre la tierra y no tener un acento raro. Por otra parte, creo que puede ser un caballero. Rey no puede controlar a su caballo. Seguro que este hombre es adecuado. ¡Ya lo veo! ¡Tú tienes pelo en pecho! ¡Oh! ¡Un poco de los rato vendría mal! ¡Apenas puede sostener la lanza! ¡Oh, Dios mío, sir! ¡Esto es vergonzoso! ¡Oh, rey! ¡Oh, rey! Ni siquiera podrás sostener su lanza Hasta el caballero se murió de la risa Hijo, la lanza pesa más que tú No eres apto para el rey, lo siento No eres digno del rey, fuera de mí Lanza en la tomate Chicos, estoy muy desanimado Fui a lo seguro y nunca se gana un campeonato yendo a lo seguro Tenía miedo de golpear al caballo en la cabeza con la lanza Lo bueno de la escuela de caballeros es que incluye las comidas Vamos a la cafetería para la próxima cosa ¡Me gusta! ¿No sabe cómo parar? ¡Bien hecho! ¡Dale con pavo! Muy bien caballeros La siguiente posta se llama engullir el pavo ¿Saben lo que es engullir? No Es comer con prisa Comerán este muslo de pavo en la rodaja de pan Y compartirán el cáliz de cerveza infinito El que menos coma me dirá que no le gusta mi cocina Y quedará fuera de la escuela de caballeros Nunca pensé que diría esto Extraño al hermano naturaleza Pero los trasnochadores se quedan Conmigo ¿A alguien más le gusta este tipo? Conoce tu lugar Quita eso Igual es una espada falsa ¿Caballeros listos? No tengo hambre, rey Bueno, comencemos ¿Tú también? 3, 2, 1, engullir ¿Qué tal los muslos del rey? Están buenos pero siento que ni siquiera bajan Delicioso, ¿no? ¡Estoy lleno! ¿Cuánto queda? ¿Eh? ¿Y si hago esto? No, no No, me gusta mucho el pavo Creo que comeré pan Oh, Dios mío Esos muslos de pavo pesan libre y media Tal vez dos ¿Quieres callarte? ¿Te vas a comer mi pan? No, no quiero comer tu pan ¿Por qué no? ¿Quién va último? Diría que Purple Hoser que está tirando comida detrás de su sombra ¿Qué? Lo vi, vas a hacer trampa en mi competencia Te echaré a los perros ¿Es el primer sándwich de pavo que se hizo? Deberíamos escribirlo Es buena idea, amigo ¡Te estás tomando todo! ¡Pongan más cerveza! Oh, Dios mío Es su pavo, Rey Purple Hoser Para, no hables ¿Sí vas a comer? Estoy tratando de no vomitar Si vomito el plato de Garrett, ¿tiene que comérselo? Esto es horrible Garrett come uvas, ni siquiera cuentan Sí cuentan No, nadie más tiene uvas Buena observación ¿Por qué te comes las uvas? No tienes que comerse las uvas ¡Ya, a comer! Tengo la boca llena, Rey ¡No puedo! Para los nuevos en Dude Perfect Aquí un pequeño flashback Kobe se cagó los pantalones en la última competencia de comida Pongan el clip Vamos a ver Acabo de cagarme encima Solo un poco ¿Por qué te vas? Estoy intentando que no me suceda ¡Sigue comiendo! Rey, no puedo comer más Delicioso, ¿no es cierto? Me gustan todas sus platos, Rey ¿Y usted, Sir Tyler de Raylands? Su cocina apesta, Rey Muy bien, se acabó el tiempo En 3, 2, 1, dejen de comer Aléjense de la mesa Apártense ya Debo inspeccionar Hablaremos más tarde ¡Sparkleman! ¡Gran trabajo! Gracias, mi rey Tyler de Raylands Esto es un desorden Estaba un poco crudo No está mal ¿Y tú, Purple Hoser? Hay mucha carne en ese hueso Tú eres... Eres frágil Pero volviendo aquí Esto es despreciable Tú eres el alto Contaba con que te comieras Todo el muslo Y apenas lo tocaste ¡Mira! ¡Un bocado! ¡Te trago hasta ti! ¡Estás fuera de la escuela de caballeros! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡Vete! Si mirabas la otra pata de pavo Claramente había más carne Debería haber avanzado Pero al final del día No quería ser la mano del rey loco De todos modos Es raro ¡Pasamos a la siguiente ronda! Va a ser el guantelete de arma ¡Me estoy dudando! ¡Ve si realmente quiero ser la mano del rey! Muy bien, jóvenes Bienvenidos al guantelete de armas Para pasar a la final Deben demostrar sus habilidades Con una espada Una daga Un martillo de guerra Una lanza Y un manhual El tiempo se detiene Cuando sacan el cáliz de la sandía ¡Puérpo y Hoser! ¡Toma tu gran espada! ¡Vamos a empezar! ¡Corte perfecto! ¡Bien, buena, muy bien! ¡No puede ser! ¡Toma, toma, toma! ¡Le faltó la primera! ¡Apio, apio, 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 apio! ¡Muy buen corte! ¡Chá! 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 Esto es más pesado de lo que pensé ¡Sparklemon! ¡Ya está! ¡Pasa la hacha de guerra! ¡Esto es para ti, Sparklemon! ¡Míres el golpe! ¡Golpea! ¡Es todo lo que tienes! ¡Ay, el rebote! ¡Oímos el ruido! ¡Se golpeó y sus huesos hicieron ruido! ¡Ya que es cabel de huesos! ¡Aplástalo! ¡Debes aplastarlo! ¡Oye, qué te pasa! ¡Oye, tirando comida al rey! ¡Se acabó el tiempo! ¡He sabido cuándo parar! ¡Ahora sí funcionará! ¡Ese tipo está loco! ¡Tay, con el debido respeto, la terapia sería una opción! ¡Casi! ¡Ya está! ¡Va por usted, mi rey! ¡No puedes ver! ¡Suelve estragando! ¡Sí! ¡Deja de ser un caracol y aplasta el casco! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Marcha! ¡Arroja la lanza! ¡Más arriba! ¡Se quita las cadenas! ¡Buen lanzamiento! ¡Sigue, sigue! ¡Mételo en la caja! ¿Paquetería para el rey? ¡Bien! ¡Pasaste! ¡Toma la lanza, muchacho! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Se juntó con la lanza en la espalda? ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Péguenle! ¡Sí! ¡Láncenle los tomates podridos! ¡Ah! ¡Aplasta la sandía! ¡Oh! ¡Falló! ¡Oh! ¡Olvide mi escudo! ¡Derríbenlo con tomates! ¡Asegúrate de que la punta está en distancia! ¡Puede que estemos aquí un rato! ¡Sí! ¡Ey! ¡Vamos, amigo! ¡Sí! ¡Aplastada perfecta! ¡Jodio las frutas! ¡Au! ¡Ay, un tomate! ¡Ey! ¡Ahí tienes, muchacho! ¡Tráeme el cáliz a tiempo! ¡Cáliz con sandía! ¡Ay, ya está bailando! ¡Oh! ¡Muchas gracias, Sir! ¡Sí, amigo! ¡Tráemelo! ¡Puede que la sandía! ¡Oh, qué buen tiempo! ¡Ay, mi rey! Muy bien, detendré el reloj. Espero haberlo enorgullecido, mi rey. Si quieres lugar como abufón en la corte del rey, puedes venir cuando quieras. ¡Eso fue increíble! Bien hecho, caballeros. Fue un gran espectáculo. Tyler, un poco de arena, gran trabajo, pero Sir Sparkleman tuviste mucha arena. Eso significa que estás fuera de la escuela de caballeros. No eres apto para el rey. ¡Adiós! 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 Por unas horas, será mejor que lo regrese a la agencia. ¡Felicitaciones! Gracias, rey. Pasaron a la final. Descansen un poco y nos vemos ahí. Al final, todo esto fue como un castigo. Vuelvo a casa con una princesa infeliz. Soñé con estar con la realeza y ahora estoy en problemas. No soy un caballero, solo soy un campesino. ¡Le fallé a mi pueblo! Bienvenidos, caballeros, a la final de la escuela de caballeros del rey. El ganador del desafío de tiro con arco será la mano del rey y el perdedor perderá su... ¿Qué? Un castigo duro. Un segundo lugar sería suficiente. Es como debe ser. ¿Qué tal último que salió el último? A sus puestos. Esto es ridículo. Tomen sus flechas. Creo que debería de ser Sparkleman quien pierda la vida. Para hacer mi mano, los arqueros deben darle a la diana superior y luego a la diana inferior antes de derribar al caballero. El caballero herido hará caer el puente elevadizo y rivalará al jefe final a matar con flechas de fuego. Sir Sparkleman, ¿qué hace aquí todavía? Mi rey, debo admitir que no sé cómo volver a casa, así que estaré aquí para pasar un buen y largo tiempo. Tienes suerte de caerme bien. Serás mi bufón. Veamos este espectáculo. ¡Comiencen! ¡Bueno! ¡Arqueros, lancen sus flechas! ¡Tres, dos, uno, y comiencen! ¡Oh, fallé! ¡Oh! ¡Bufle Hoser casi da en el blanco en el primer intento! ¡Nope! ¡Más abajo! ¡Está cerca! ¡Muy buen tiro, Sir Tyler de Rayglance! El morado es un poco torpe. ¡Dale, hombre, púrpura! ¡Eso es! ¡Eso es lo que nos gusta ver! ¡Vamos, Tyler de Rayglance! ¡Eso es! ¡Dio en el centro! ¡Mira la precisión en ese tiro, bufón! ¡Vamos! ¡Sir Tyler de Rayglance me inspira! ¡Oh! ¡Eso es! ¡La gran revelación! ¡Vamos! ¡Maten al dragón con las flechas de fuego! ¡Deben lanzarle las flechas a la garganta para matar a la bestia! ¡Lo tienes, Purple Hoser! ¡Vamos! ¡Vamos, Purple Hoser! ¡Mi hermano encadenado todavía puede ser! ¡Eso es! ¡Tráiganlo! ¡Mata a la bestia! ¡Golpea al dragón! ¡Golpea al dragón! ¡Golpea al dragón! ¡Golpealo! ¡Vamos, muchachos! ¡Dale! ¡Gusto en la barbilla! ¡Muy bien! ¡Tú puedes! ¡Muy tan cerca! ¡Gusto en la rodilla! ¡Enciende tu llama! ¡Échale fuego! ¡Un golpe! ¡Dale! ¡Dale, muchachos! ¡Oh, Dios! ¡Muy bien! ¡Ale en la boca! ¡Golpea al dragón! ¡Vamos a ir, Tyler de Ray Glance! ¡Acaba con esto! ¡Fuego y furia! ¡Es el rey de los dragones! ¡Oh, justo en el ojo! ¡El ojo! ¡Incendíenlo! ¡Muy rey! ¡Esto es por usted! ¿Qué está haciendo? ¡Oh, no! ¡Cabeza, hombros, rodillas y pies! ¡Alguien que le den la boca! ¡Sí! ¡Mate al dragón! ¡Sí! ¡Está muerto! ¡La bestia! ¡Bien hecho, Sir Tyler de Ray Glance! ¡Bien hecho! ¡Gracias! ¡A dónde vas! ¡Muera de aquí! ¡Tráeme mi gran espada! ¡Es hora de tu... ¡A dónde va! ¿A dónde va? ¡Ven aquí! ¡No quiero que quiera ir a la guillotina! ¿Su curción está por allá? ¡Adiós! Me propuse que en el 2024 no perdería ni una sola batalla Hasta ahora voy bien ¡Spirkle Man trae mi gran espada! ¡Una espada digna del rey y de su nueva mano! Sir Tyler de Ray Glance Yo te nombro mano del rey ¡Gracias, Su Alteza! ¡Felicidades, muchacho! ¡Ah, es una bonita espada! ¡Pues sí! Y yo soy Titi de Rage Land Y este pueblo solo es suficientemente grande para uno de nosotros ¿Me entiendes? ¡No! ¡No! ¡Dude perfecto! Titi de Rage Land probando su nueva espada ¡Sí! ¡Funciona bastante bien!